Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren Speedtail Albert y como dice aquí el título estilo de prototipo con el sello de MSO, bueno, como sabemos la filial de McLaren, o sea McLaren Special Operations, sorprende con esta versión especial de su coche Hypercar que destaca por su especial pintura para la que se necesitaron tan solo 12 semanas de trabajo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos McLaren Special Operations, la filial responsable de las creaciones más exclusivas de la marca automotriz con cuartel general domicilado en Woking, tiene acostumbrado a mostrar de vez en cuando unidades realmente especiales y no tanto por su rendimiento o sus nuevas piezas sino también por su pintura La última demostración llega ahora con un coche que hasta ahora no había pasado por MSO el McLaren Speedtail, bueno, de hecho este modelo Speedtail, bastante especial, tiene incluso su propio nombre Albert un nombre dado en honor a uno de los primeros prototipos previos a la producción de este coche, de hecho el nombre no es lo único a lo que se parecen y es que este mismo modelo encargado por el concesionario McLaren de la ciudad estadounidense Beverly Hills, posee un acabado inspirado también en aquellos coches prototipos concretamente el Speedtail MV-02 año 1018, una pintura especial que combina el Magnesium Silver y el Ueno Grey para formar un patrón que replica este camuflaje pero en forma de pintura con un degradado que pasa del tono oscuro del morro a la claridad de su saga así para finalizar toda esta pintura exterior se necesitaron nada menos que 12 semanas de trabajo bueno, más allá de todo esto, este McLaren Speedtail Albert esconde algunos pequeños detalles en su sección interior que hace referencia a su origen dentro de MCO o al MMVI-02-VP23 prototipo que recibió coloquialmente el nombre Albert luego de que sus pruebas se realizaran en las instalaciones de Albert Drive precisamente en su cuartel general de Walking bueno, lo que no cambia como es habitual es su rendimiento, se sigue manteniendo su motor híbrido tipo V8 Biturbo de 4 litros que tiene como potencia 1050 CV más que suficiente para cortar el aire con su aerodinámica carrocería y alcanzar como velocidad máxima 403 km por hora bueno, como sabemos este modelo de McLaren Special Operations forma parte del total de los 106 ejemplares que la compañía con cuartel general domicilio a Don Walking creó de su coche hipercar más veloz en todo caso se desconoce su precio de venta aunque no hay que olvidarse que un Speedtail común y corriente ya cuesta menos de 1,9 millones de euros algo así como 150 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao